Hola a todos, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, ¿cómo están? ¿Dónde están? No, ya. ¡Muy bien! ¿Cómo ya? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ponerlo aquí. Poniendo ahí, ¿qué estás poniendo? Ponerlo aquí. Ponerlo. ¿Y qué es eso? No sé. No sabe qué es eso. Frijoles. ¿Cómo se llaman eso, Gisela? Frijolitos. Frijolitos. Muy bien. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer sopa de frijoles al estilo Salvador. Necesitamos frijoles rosaditos. Como estos. Espérenme, déjenme mostrarles estos. Los pueden encontrar en una tienda mexicana de productos salvadoreños. Fijoles, rojos. Realmente se llaman. Y los vamos a coser en un perolón como este. Le he agregado para coserlos chile verde, ajo, cebolla y cilantro para que le dé gusto. Cuando ya estén cocidos les agregamos una cosa muy rica. Déjenme mostrarles que es cosilla de cerdos. Huele muy rico. ¡Muy rico! Costillita de cerdos. Y les dejamos cocinarse por un periodo de no sé cuánto hasta que estén blanditos. Así cocinamos las personas inespertas sin tiempo. O sea, solo que estén blandos los frijoles y estén blandos la costilla, ¿verdad? La costilla se la agregamos como les decía cuando ya se estén ablandando los frijoles. Luego los frijoles, cuando ya estén listos, blanditos, le vamos a agregar calabacini. ¿Qué más, Piki? Yucca. ¿Qué es yucca? Yucca. Y elotes. ¿Qué es? ¿Qué es el temblorote? Este no, porque ya lo pusimos a coser. Ella está jugando, vea. Ok, entonces le ponemos esa verdura. Ah, bueno, dejo otro chile para ponerse al final cuando ya casi van a hacer los frijoles. Le da otro gusto, Mami. Y para acompañarnos tenemos arroz, arrocito. Bien, mira, entonces aquí ya está listo el caldo, lo estoy sirviendo en mi plato. Aquí le puse la costilla, lleva la yuca, el zucchini que les mencioné. Y luego le agregamos los aderezos que son el arrocito, el arroz que les mencioné que dice con verduritas. Le agregamos el arrocito. Música Pues como ven esta es la receta salvadoreña que quería compartir con ustedes, esta es muy rica, les va a encantar, ya les di el procedimiento y espero que les guste, chao. Aquí, agua, mate, esta es la tierra, esta es la tierra, estas lavando las verduras.